Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, aquí estamos de vuelta en Modern Warfare 2 Llevo una sobada bastante interesante, aquí sigo en el setup de Shoki, robando lo que viene siendo Y ayer por la noche conseguimos una de las cosas más complicadas y que realmente fue bastante pérdida de pelo Que es conseguir el camuflaje secreto de la raid Para poder conseguir ese camuflaje tienes que pasarte la raid en dificultad normal y luego pasarte la raid en dificultad veterano Que es que los enemigos están más duros, pero el problema de la raid en veterano no es que los enemigos tanquen más O que te tiren trophies o que sea más complicado ir avanzando El problema de pasarte la raid en veterano es que hay una parte que tienes que... No lo grabamos, estoy jugando lo de chill Hay una parte que hay unos láser y que tienes que hacer justo pues un recorrido perfecto Y en el momento en el que uno de los tres compañeros toque el láser, explotamos Y hay que volver a reiniciar, es bastante jodido Y si venimos por aquí pues en incursión veterano podéis ver como lo pudimos completar en una estrella No sé si os puedo enseñar el récord que hicimos, pero básicamente tardamos dos horas en pasarnos esto Y estuvimos de esas dos horas, estuvimos una hora y media en el mismo punto con los láser que te tocaban Y te echaban para atrás y de verdad fue un desastre Pero como podéis comprobar en esta parte, pues ahí está, lo tenemos completado en veterano Y tenemos el camuflaje desbloqueado Hay otro camuflaje que se puede sacar, que es el camuflaje, bueno, haciendo pues un pequeño easter egg y demás Que ese pues no lo hemos sacado Lo que os quiero enseñar es el camuflaje de la raid Que vamos a poner pues, yo que sé, vamos a poner en una escopeta Y así mientras tanto pues también intentamos avanzar un poquito lo que viene siendo el evento en mi cuenta Venimos por aquí y este es el camuflaje exclusivo por completar la raid Ya digo que es un poco, a ver, el camuflaje está muy chulo Pero que dos horas por desbloquear este camuflaje Os lo prometo que yo acabé hasta el pito Yo acabé ya diciendo, madre mía, me quiero morir No puedo con esta vaina Este es el camuflaje que te dan por completar la raid en veterano De hecho, mañana me gustaría subir vídeo en el canal completando el camuflaje del evento De que a pesar de que yo no estoy jugando prácticamente en mi cuenta Pero estuvimos jugando ahí un ratillo en la cuenta de multijugador de Soki Y me gustaría completar el evento en la cuenta de Soki Ahí sí para poder subiros vídeos en el canal Así que con esto vamos a meternos en cargamento Y yo mientras tanto pues si puedo ir haciéndolo a bocajarro Esto no, de evento no Bueno, de evento de hecho podemos ir sacando alguna cosilla de aquí, ¿no? Que no tengo farmeado pues absolutamente nada Aquí en el pase batalla es donde tenemos lo del arma nueva Que para sacarlo son 30 bocajarros Entonces si lo puedo ir avanzando pues perfectísimo Vamos a dar de caña Los dataminers también descubrieron que Activision tiene la intención de vender nuevos paquetes de tienda Con saltos de nivel en paquetes para el pase batalla Se encontraron paquetes de 20, 30, 40 saltos de nivel en los archivos Actualmente puede comprar saltos de nivel individualmente Pero parece que vendrá un paquete de saltos de nivel What the fuck? O sea que van a meter paquetes en la tienda Para poder desbloquearte muchos más niveles Mira el camuflaje, aquí está, aquí lo tenemos Para poder desbloquearte Os lo digo de verdad, este chico está sordo, ¿eh? Tiene puestos los auriculares al 100% Que yo me estoy quitando un auricular para poder escuchar mal hablar Porque es que si no, sé que voy a acabar pegando voces La actualización de la temporada recargada pues parece ser que va más en torno a la tienda Que en torno al contenido, ¿no? Prácticamente se podría decir De hecho todavía no ha salido la skin de Isanami No sé si esta noche pues saldrá Va a pasar con la skin de Isanami como con la skin de TheGrefg, ¿sabes? Que se van a tirar tanto tiempo con la skin Que la metemos, que sale la skin, que a ver si sale, que no, de qué Que luego al final pues va a ser un éxito en ventas, tío Me da, no sé, un poquito de repelú Que estén haciendo estas estrategias Con los cosméticos de la tienda, ¿no? Pero bueno, yo qué sé Yo al menos estoy contento porque a pesar de estar jugando aquí ahora en mi cuenta Cuando llegue a casa Voy a tener que desbloquearme todo el evento completo Y al menos voy a tener algo a lo que jugar Pero ya digo que tampoco es que el contenido ya ha sido muy relevante, ¿no? De la actualización de la temporada recargada De hecho mucha gente ni puede jugar Ayer estuve viendo al Kesto Que de hecho dijo que no podía jugar al Warzone Y se puso a hacer un directo haciendo donuts en Youtube Y yo dije, madre mía, que estico, digo, ¿estás bien? ¿Esto es el tipo de persona, tío? El típico, el tipo de creador Que si él se pusiera a hacer Contenido más general Más allá de Call of Duty, tío Sería el nuevo de Grefg O sea, de verdad lo digo Sabrando la diferencia y Pues a su estilo y demás A mi manera es complicado En una bici que me lleva a todos lados Pero que esto lo podría hacer Fantásticamente bien Toma, para ti máquina Y seguro que muchos estaréis pensando Y merece la pena ya que estás enseñando El camuflaje de la raid ¿Merece la pena sacarlo? No es fácil, ¿eh? El camuflaje de la raid No es fácil Pensad que estábamos jugando Taikiri, Shoki y yo Que nos hemos pasado toda la raid en veterano La anterior raid Nos la pasamos En veterano bastante rápido Pero es que Ya digo Que la parte de los láser Que es que en el momento en el que A uno de los tres Le toque el láser Explotáis Y hay que reiniciar el checkpoint Nos tiramos una hora y media Yo diría que no A ver Si queréis pagarle a alguien Porque hay mucha gente que Pues eso Se dedica a sacar Camuflajes y toda la historia Si queréis hacerlo Pues quizás Eso es más interesante Porque no es fácil la raid Nosotros tardamos Dos horas y pico Supongo que puede haber pues Algún exploit O algún truco Para poder pasar A hacer un parkour ahí Distinto Y poder pasar a parte de los láser Pero ya digo que No es nada fácil Nosotros tardamos dos horas Que menos Ojalá haberle echado Una captura Al final Pero como estamos jugando De Chile sin más La idea era Pasarnos la raid En media horito O así Digo yo Bueno pasamos la raid En media hora Y luego pongo directo En Twitch un poquillo Que yo llevo sin hacer directo En mi canal de Twitch Desde que me vine aquí Pero que va Que va Fue demasiado También los dataminers Han encontrado Referencias A 21 Savage 21 Savage Y Nicki Minaj Dentro de Los archivos Quiere decir Que también puede ser Que acaben teniendo Su propia skin Dentro del juego A mi me da la sensación De que esto Quizás está convirtiéndose Ya en un poco Estilo Fortnite No en el sentido De lo de las habilidades Y todo eso Que ahora también lo comentaré Sino en el sentido En el que ya parece Que lo más importante Es el contenido Que vayan a meter En la tienda Estamos parece En ese punto En el que Solo van a sacar Skins Solo van a sacar Packs Y el contenido Pues da un poquito El segundo plano Yo no he podido jugar Warzone Porque ya digo Que tampoco le quiero Quitar mucho tiempo A Shoki Me deja aquí grabar Mis vídeos del multi Pero el Warzone Le he estado viendo Jugando a él Pero yo no he podido Jugarlo Y lo de los poderes Lo de las habilidades De los supers De The Boys A mi me parece Interesante Me parece Distinto Pero hay mucha gente Que está en plan de No Es que esto No es realismo Es que Se están cargando El Warzone Porque el Warzone Era realista Y ya no es realista Y digo En que momento La gente juega El Warzone Pensando que es un juego Realista Y que no vamos a acabar Teniendo a los Dos meses de salida Skins de furros Skin de cosas llamativas Y skin de Yo que sé De cosas que no tienen Nada que ver Con la temática Realista Yo creo que Modern Warzone 2019 Y el Warzone 1 Ha hecho mucho daño En eso Porque la gente Que descubrió Warzone Y que nunca antes Había jugado a Call of Duty Y que de pronto Pues se puso a jugar A Warzone 1 Se me caen los cascos Es mucha gente Que se cree Que el Call of Duty Es realismo Y el Call of Duty Es arcade Que ganas de que sea 2024 Y Treyarchake Un Call of Duty Black Ops 5 Que no tenga nada que ver Con el realismo Que tenga dibujitos Estilo Fortnite Y que toda la gente Que defiende el realismo Diga Madre mía Esto no es realismo Es el peor Cod del mundo Call of Duty No se basa en el realismo Que si que es verdad Que con el Modern Warzone 2019 Y con el Warzone 1 Intentaron hacerlo Pero eso es Un Call of Duty Cada Call of Duty Es distinto Y lo esencial de COD No son Ni los gráficos No son Espérate Joder madre mía Lo que tiene aquí Lo he fallado No son los gráficos No es como se ve el juego Lo importante es La jugabilidad Y lo importante es El arcade El frenetismo Lo divertido que es jugarlo Los gráficos Van absolutamente igual Tío Yo de hecho Vamos a hacer Vamos a abrir este debate Yo soy partidario Por ejemplo De Call of Duty Estilo Treyarch En el sentido En el que por ejemplo Black Ops Cold War O Black Ops 2 O Black Ops 3 Tiene colores Más llamativos Pero no es realismo Y hay otra gente Que prefiere Pues que tenga colores Pues eso Más grisáceos Una paleta de colores Así más Infinity War Más De estos colores Más apagados Pero que sea realista ¿Vosotros que preferís? ¿Preferís un Call of Duty Que sea con mejores gráficos Y realista O que sea un Call of Duty Con peores gráficos Que también peores gráficos Implica mejor rendimiento Porque no chupa tanto Ni la Play Ni el PC Ni nada Pero que se vea eso Con gráficos así Estilo Fortnite Yo soy partidario De lo segundo Prefiero peores gráficos Que el juego se vea Peor Que tenga más rendimiento Y que se vea Pues eso Más llamativo Mira por ejemplo Black Ops 3 Black Ops 3 Ha sido el mejor Call of Duty De la historia Es así Y Black Ops 3 ¿Qué gráficos tenía? ¿Tenía gráficos realistas? No Tenía gráficos cartoon Pero bueno Eso cada cual Que no es una verdad absoluta Puede ser que te guste más El realismo Que sea lo que te mole Y ya está Pero no te quejes Si te meten de pronto Una actualización en el Warzone Que tienes poderes Y tienes cosillas Tío Está chula No sé Yo no he visto guay La actualización de Warzone Del multi no El multi es una basura El nuevo mapa de hecho Ni lo voy a jugar O sea Voy a sacar cositas en cargamento Y fuera O sea Pasando completamente Ojo ojo Que vamos sacando Poquitos abocajarros Al menos Al menos los abocajarros No son tan 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 malos como los abocajarros Del Black Ops Cold War Eh Que me tengo que sacar abocajarros Que no tengo que matar Tan tan lejos ¿Me dará para desbloquearme La ligera Mientras que Shoki vuelve De ir al Al sex club? ¿Me dará tiempo? A ver Bueno Si voy así Y tan mal Oye ¿Alguien sabe por qué Ahora que estoy jugando En el setup de Shoki Yo veo a los enemigos A través de las paredes Con un cuadradito rojo? No sé Es raro No sé que configuración Tiene puesta Pero yo me pongo aquí A jugar en su setup Y como que No sé Las balas me traquean solas Veo a los enemigos A través de la No sé Un cuadradito rojo No sé Es raro Tío ¿Alguien sabe por qué? A bocajarro A bocajarro Na 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 A bocajarro A bocajarro Na 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 Como me gusta La Bryson Zilla Legend Zilla ¿Ahora qué? ¿Ahora por dónde me meto? ¿Por aquí, no? Quizás Y hacemos un poquito A little bit like this A little bit like that Oye Es un desafío Bastante sencillo Un par de partillas Te lo puedes sacar rápido Arro Bien ¿Te imaginas que remontamos la partida? Es imposible, ¿no? No me lo puedo creer Que vayamos a remontar esta partida No me lo podría creer Que vamos a remontar una partida Que nos saca 20 puntos de ventaja No me lo puedo creer Que hayamos remontado esto ¿Pero qué cojones? Ah, por cierto Ahora que han metido Battle Royale En bondel No van a meter El evento De poder conseguir la nuclear Hasta la siguiente temporada Hasta la temporada Número 5 Pero bueno Se podrá sacar nuclear En bondel Eso sí No sabemos si las recompensas Serán iguales O si serán O serán distintas Me he quedado a 5 A bocajarros Chicos Vamos a desbloquearlo ¿Y ahí? ¿Verdad? Pásame batalla Recompensa MX Guardian Desbloqueada Ahí está A bocajarros Con escopeta Vale, ya tenemos la nueva escopeta La cual pues Ya subiré de nivel Cuando Vuelva a casa Y todo eso El resumen es Que si te quieres Desbloquear El nuevo camuflaje Secreto Exclusivo De la raid Para pasártelo en veterano Te aviso Que lo vas a pasar Mal Te va a costar Te vas a querer Quedar calvo Recomiendo que lo hagas Si eres Experimentado Jugando O que lo hagas Con gente que sabe Jugar bien Porque no es fácil La raid Pero no por los enemigos Sino por la puta misión Del láser Es que el láser Es súper difícil Pero bueno Por los comentarios Podéis decirme Que opináis Acerca de este nuevo camuflaje Para ser gratis Pues no está mal Está mejor el de la raid anterior Pero oye Se mueve Está chulo No está mal Está guay Y ya está chicos Gracias por verme Luego por hoy Tendréis un segundo vídeo Aquí en el canal Así que luego por la tarde Nos vemos con más Calo Duty Adiós Tíralo a UV Pa' saber Dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lo tearé Al Gulag te mandaré Sin clase te dejaré En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Iremos a...